¡Suscríbete al canal! Vamos a ver que anda, no escucho, ay me quedé sordo esta Ojo eh, yo no sé el frijo, club Saben que yo soy el club Consigo todo lo que yo quiero En el medio del club o el guero Consigo todo lo que yo quiero Ando pistolero en modo vaquero En el medio del club se me acerco tu pu Porque estoy pegado y aparezco yo un dude Vivo tu life, lo sabes tú Vivo tu life, quién eres tú Ando tranquilo, oh Siempre vacilo, bro Plop, 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 lo voy a detener Plop, 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 me la voy a coger Diva, fina, huele a Yanel Viste, fila, tira a cocaine Dame mina, no sé por qué Voy al party, me llevo al hotel En el medio del club se me acerca tu pu Quieres regalarme la tru Ah, uh, sabe que yo soy el club Ah, uh, sabe que yo soy el club En el medio del club se me acerca tu pu Quiero escuchar a John Cena, a ver cómo entra Ojo John Cena En el medio del club Mentira, ¿quién te quiere? Ah, hay otro más, hay otro más By Monkid, no, no lo vi No lo conozco, vamos a ver Vamos a la vuelta, a ver cómo entró En el medio del club Una bichita de luz Toma mi champaña, la mezcla con Red Bull Se pone calita cuando empagan la luz Toma una pastilla mientras rola mi cu No mueve hasta abajo Yo contando fajos Mano me relajo Yo por ti lo mato Ando mareado en medio del VIP Eso no me gusta mucho Quiero que explote antes Pero igual está bueno Estoy topado, tengo pa elegir Estoy colocado, pero es fácil Por ver nublado me lleva tu pitch Ando mareado en medio del VIP Estoy topado, tengo pa elegir Me he colocado, pero es fácil Por ver nublado me lleva tu pitch Ve Ojo Como entró John C Mira mira cómo viene caminando ahí Dice, puedo córrate que vengo a John Va El club Yo traigo el luz Quiero una nota rosita del color de Majin Boo Tantas luces que se mueven Tantas luces que se mueven Tantas luces que se mueven me van a cegar Y le pido un par de traigos si ella quiere tomar Porque soy el club Yo traigo el luz Quiero una nota rosita del color de Majin Boo Siempre free pasta y like your fat ass Nena, tú siempre pides más Soy una cárcola Dinero, mujeres y botellas Si me busca el toque yo me voy con ellos Una cárcola Con el frico andamos bien maleantes Esta noche las ninas se van pa'lante En el medio del club se me acerca tu pub Quiero regalarmela tú Sabes que yo soy el club Sabes que yo soy el club En el medio del club se me acerca tu pub Quiero regalarmela tú Sabes que yo soy el club Sabes que yo soy el club En el medio del club se me acerca tu pub Quiero regalarmela tú Sabes que yo soy el club Sabes que yo soy el club Buenardo Si Buenardo, Buenardo Le doy click bastante facero también Igual tranqui Tampoco de botón wow Le damos al like Me gustó mucho El John C se llevó el tema Se llevó el tema a Naya El John C Nada, espero que les haya gustado La video de reacción Para que nos den un carajo de vuelta Ahí está Espero que les haya gustado Y nos vemos en un próximo video Les dejo por acá el Among Us El videito de Among Us que subí Así que vayan a verlo No sean maricas Adiós Chau 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 Chau